y vamos a ver ahorita 20 centímetros o 20 centímetros vamos a ver qué nos espera con esta canción All right, aquí vamos Yang Yun Qué ricos Lo que me gusta y eso es Hive, ¿verdad? No sé si son los mismos productores que tuvo BTS, ¿no? Yo no sé si son los mismos productores de Hive, pero lo que estoy notando en todo esto es que está una vez más esa influencia de los 70s, 80s dentro de la producción de esta canción Esto no puede ser más reciente, más que los últimos 4 o 5 años, ¿no? Quizás menos que eso Pero realmente hay una fuerte influencia de los 80s, 90s dentro de esta música, ¿no? El tipo de producción que usted tiene, el tipo de acordes que están utilizando, el tipo de sintetizadores es realmente, es realmente de esa época Sobing Ah, qué rico Sí, estos productores tienen el gusto musical que yo tengo Hacen el tipo de cosas que a mí me gusta El tipo de cosas musicales, el tipo de arreglo Y claro, son de Big Hit, eso lo tengo claro Pero me gusta mucho cómo ellos están de alguna manera haciendo ese tipo de cosas Esas ideas musicales En el 2019, o sea que esto se produjo Esto salió al mercado en los últimos 2 años Y realmente es un sonido 90s, 80s quizás Sí, 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 sí Qué rico Sí, tiene toda esa, esa Mira, nunca, nunca la he escuchado en mi vida Te la toco Ahí está, ¿eh? Eso no se acuerda de la canción Ahí está, ¿eh? Yo sé esos acordes Porque obviamente reconozco la influencia Reconozco la escuela de música Tenemos la misma escuela de música Con estos productores y todo Y sí, las personas que están pidiendo La reacción de ellos cantando en vivo No la vamos a hacer en vivo Eso lo voy a hacer eventualmente en reacciones cortas Los live streams están dedicados para color coded O para lo que son los MVs y todo eso por el estilo Pero lo acabo de tocar Y tú estás aquí Estás escuchando a un productor Que te está Este es lo que hacemos en estos live streams Yo tengo la oportunidad De como productor Darte una idea De qué es lo que está pasando En lo que estás tú escuchando Por eso es que me gusta Tener mi piano aquí listo Y explicarte todo eso Aquí dice algo Liz, dice Explicación de 20 centímetros Y ya te perdí Liz, vamos a ver Aquí estás Dice Es la inocencia del primer amor Aquel amor que tenemos en el colegio O en un lugar cerca de nuestra casa Es el primer amor Que nos pone nerviosos y felices Amor del bueno No hombre No hombre Es que esto Quizás mi amiga Etna Que somos contemporáneos Me lo puede decir también Pero esto es como escuchar una balada De los Bee Gees O sea Esto es como escuchar una balada De los Bee Gees El tipo de música El tipo de El feeling La vibra Todo Ese es el tipo de música Que nosotros Éramos Éramos bien niños Éramos bebés Éramos bien chiquitos Cuando esta música Estaba sonando No yo soy un bebé Les prometo Cuando los Bee Gees Eran famosos Yo era un Era un bebé Era un casi esterma Perdón Era una célula Era una pequeña célula Que escuchaba la música En la ¿Cómo se llama? En la pancita de mi mamá Ella tocaba su música De los Bee Gees Y yo La escuchaba La época de los Bee Gees Ah que rico Ay que rico Ay que rico Eso es más moderno Ok Programa Tú por 16 años Dicen list Sí 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 Pero Sí por un momento Se han cortado Lo siento No sé qué es Pero Pero sí Este tipo de música Esto que estamos Escuchando aquí Damas de Caberos Fuerte Fuerte Influencia De los 70s Y 80s Y un poquito 90s Si te gusta a ti Esta música Tú tienes Muy Muy Pero muy buen gusto Dice Dice Me suena Muy pero muy sexy Para ser primer amor Sí Esto es la canción Cuando ya has tenido Unas cuantas En las cuantas Tú novias Ya tienes experiencia Ya sabes Donde Qué restaurante Qué película No ya No aquí ya Tienes experiencia Esta no es De manita sudada No aquí ya Ya sabes Qué ondas Qué va a pasar Ya sabes Cómo Cómo manejarte Ya pones esta canción En el En el CD player En los cassettes En el vinil Porque ese era el tiempo De allá Ya sabías Cómo manejar Esa Esa dinámica Dirían En el grupo Facebook Ese es el elemento Moderno De esta canción Ese tipo De fraseo Ahí es donde Ya tenemos elementos Un poquito más R&B Inclusive De gospel ¿No? Nice Buenas historias O buenos chistes No sé Lo vi en ese video Dije Este muchacho Me caben Yo podría ser amigo De Kai Nice Stay on Ale está preguntando Si me hace similar A BTS No Si puedo decirte Que son un grupo Productores O quizás los mismos Productores Pero no Esto es todavía más Esto es todavía más convencional Esto es todavía más clásico Es una malada pop clásica De los 70s 80s Más Finales 70s Los principios 80s Uy que rico eso Ay si 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 Ese bridge estuvo muy bueno Si ahí se puso un poquito más Y hacer el rollo Ay Cae Nice Que rico Si Que rico Este es un R&B Bien Bien rico este R&B Es bien fino Las texturas De sus voces Voces muy blancas Muy limpias Las voces De ellos Muy limpias Sus voces acá Me gustan Muchas las texturas Que me encanta Cae Stay on Muy bien Cae on Ese es un E5 Muy alto Entonces Esa si es una nota falsete Eso que estás escuchando Tú es un falsete No es una voz de cabeza Lindo el falsete Que lindo ese falsete Es una diferencia Entre el falsete Y la voz de cabeza El falsete es una voz Tiene mucho aire Es un sonido Muy de flauta Que tú estás escuchando ahí Versus al Como se llama A la voz de cabeza Que tiene Un cierre a la cuerda Vocal Vocal Notas muy altas También Nice Dice Dice Te on Cae Y son los registros Más Más altos Ok Te on Y cae Es una melodía Es una melodía Bien R&B R&B con jazz Nice Me gusta Me gusta esta canción Me gusta La cadencia Del ritmo Me gusta Mucho la cadencia Del ritmo Me gusta mucho El feeling De las voces R&B Una melodía Es una Composición Muy setentas Pero fina 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 La canción Es Poquito de todo Lo que pasaba En los setentas Barry White BG's Todos ellos Tenían ese tipo De sonido Muy Pero muy rico Me gusta mucho Me gusta mucho Mucho Mucho